Ruach, 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 sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sana nuestra vida. No soy yo, es Cristo que vive en mí, no soy yo, es Cristo que vive en mí, divina voluntad, divina voluntad, divina voluntad. Sana nuestra vida. Ruach, Ruach, Ruach. Bendiciones, queridos hermanos y hermanos. Estamos de nuevo con querido Marcelo Dezzi, doctor de Argentina, psiquiatra, psicanalista. Nos ayudó mucho, sabéis, lo conocéis ya y yo creo que esta noche nos va a ayudar muchísimo porque vamos a hablar de la alegría. En Cristo, en la familia, en la comunidad, en la parte donde tú vives, aunque sea solo también. ¿Cómo llegamos a la alegría? Bienvenido Marcelo, aquí estás en tu familia, familia Misión Ruach. ¿Cómo compartir con alegría en medio de las dificultades de la vida? Como dice esa canción, puedes tener paz en tormentas, ¿no? ¿En qué tormenta? En la tormenta de la vida, en las turbulencias de la vida. La paz es fruto del Espíritu Santo, la alegría es fruto del Espíritu Santo. La templanza es fruto del Espíritu Santo. Es decir, que nos está diciendo el Señor, bueno, confíen en mí, como le dijo a Marta. Si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, si confías, verás la gloria de Dios. Si confiamos en Jesús, tendremos alegría, tendremos paz, tendremos templanza. Y no es que vamos a tener menos problemas, en una de esas vamos a tener más problemas. Pero los vamos a enfrentar esos problemas con Cristo y en Cristo. Esto para mí es crucial, es fundamental, especialmente en esta época de pandemia, donde se han dicho tantas cosas, se han hecho tantas elucubraciones, tantas teorías. Y bueno, y la gente perdió la alegría. Bueno, porque uno dice, bueno, a ver, si lo vemos desde lo humano, quien perdió el trabajo no puede estar contento. ¿Quién perdió a una persona querida, amada, a un amigo, cómo va a estar contento? Entonces la culpa es de la pandemia. Pero la pandemia, por tener un eje, ¿no es cierto?, de lectura, digamos. Pero la pandemia, a ver, la pandemia Dios no la evitó, Dios la permitió. Entonces, si me llevó a mi amigo, me llevó a un familiar, me llevó, y si Dios permitió esto, entonces estoy enojado con Dios. Entonces pierdo la confianza a Dios. He escuchado tantas cosas como, por ejemplo, la pandemia es satánica. Este virus es satánico. Bueno, el virus está, como todos los virus, es un virus más que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. Otra peste más, otra pandemia más. Y si Dios la permitió y no la evitó, bueno, Dios sabrá, ¿no es cierto?, cuando nos vamos a morir, cuando, digamos, cuando nos va a dar la gracia de la vida. Entonces, hay una postura humana, lo vemos con los ojos humanos y decimos, esto es una desgracia, realmente es una desgracia. Y si lo vemos con los ojos de Dios, bueno, Dios me da la gracia de vivir, pero también me da la gracia de morir. Pero yo no me quiero morir, pero me quiero ir al cielo, pero para ir al cielo me tengo que morir. Nadie se puede ir al cielo sin morirse. Entonces parece una contradicción, ¿no es cierto?, una pulseada allí, entre la vida y la muerte, entre el yo y Jesús, ¿no? Y en realidad el eje es Jesús. Si yo me descentro, pierdo el centro y empiezo con razonamientos plenamente humanos, entonces pienso yo, no piensa Jesús en mí, pienso yo, como decía San Pablo, ¿no es cierto?, yo tengo el pensamiento de Cristo, decía Pablo, y está escrito en la palabra, y lo hemos dicho tantas veces. ¿Y cómo Pablo pensaba como Cristo? Y pensaba como Cristo porque confiaba en Cristo. Y la vida de Pablo tampoco fue una vida de camino, de asfalto señalizado. La pasó todo a Pablo, y la pasó todo a Pedro, y la pasó todo a Agustín, y la pasó todo a... Es decir, porque todo la vamos a... Porque el que más la pasó es Cristo. Entonces, si nos descentramos de Jesús, perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos la templanza, perdemos... ¿Y cómo se puede lograr esa alegría, ese gozo, en medio de la tormenta? Oración, lo que decía el Padre Claudio, camino de iglesia, oración en familia, oración en familia. Se pierde la alegría de la familia porque hay una persona en la familia que, digamos, que trae problemas al resto de la familia. Bien. ¿Y qué hacemos con este? ¿Lo sacamos de la familia y no tenemos más problemas? No, no es el hecho. Esa persona que tiene problemas en la familia, evidente que aunque trae problemas en la familia, es el que purifica a la familia, si lo vemos con ojos de Dios. Entonces, me está haciendo un bien también a mí, como integrante de la familia. Bueno, pero no quiere saber nada con la oración, no quiere saber nada. Hay un tiempo para cada cosa. Pero es, digamos, empezar, empezar, o por lo menos intentar, no sé si empezar, ¿no? A decirle a a que piense Jesús en mí, ¿no? Por ejemplo, temas tan controvertidos como, a ver, el aborto. Bueno, ¿y qué es el aborto? Es un crimen. Y decía el otro día un sacerdote, lo escuché muy, creo que Lonin, Lonin, ¿no? Es un Cristo. Dice, ese es un crimen, ¿por qué? ¿Qué piensa usted? Yo pienso como piensa la iglesia. ¿Y por qué como piensa la iglesia? Es porque la iglesia piensa como piensa Cristo, pues. Entonces, ya no es mi pensamiento. Es el pensamiento de Cristo que está en mí y que viene a través de la iglesia. Porque él es la cabeza de la iglesia. Esto, estoy tomando así varios temas, ¿no? Pero, ¿por qué perdemos la alegría? Perdemos la alegría porque nos centramos en nosotros mismos. Perdemos la alegría porque vemos la muerte como una desgracia y no como una gracia. que no quiero tener esa gracia, por supuesto, no es que quiera tener la gracia de morir, pero que la voy a tener un día, la voy a tener. ¿Y cuándo la voy a tener? Cuando Dios disponga que yo, como hijo de Dios, tenga la gracia de morir. ¿Y cuándo va a ser? Yo qué sé cuándo va a ser. Pero la voy a esperar con alegría. Y si estás enfermo, y si estás internado, y bueno, será parte de la purificación de las macanas que me mandé, reparar, ¿no es cierto? Las macanas que me... Es decir, ver todo con los ojos de Cristo. Porque si empezamos a ver todo con los ojos del mundo, y bueno, así estamos también. Así estamos también. Entonces, la alegría, y sí, se puede, se puede, y se debe vivir en alegría, porque la alegría además da mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la persona que me da la fuerza que viene de arriba, pero que está en mí también. ¿Para qué? Para que el Cristo que está en mí, viva, viva, es decir, me dé vida, y vida en abundancia. Entonces, mientras tenga la gracia de vivir, bueno, voy a caminar la vida, y si se termina mañana, se termina mañana, y si el fin es mañana, el fin es mañana, pero no ocuparme del mañana, ni dejar que el tentador, ¿no es cierto?, el acusador llene mi mi mente, ¿no es cierto?, de acusación, es decir, poner todo en manos de Cristo, que es difícil, es dificilísimo, por supuesto, que lo podemos lograr, no sé si lo vamos a lograr, pero por lo menos lo vamos a intentar, si no, queridos hermanos, la vida es una desgracia, entonces, si estamos llamados, y creados, para alabar a Dios, nuestro Padre, en Cristo Jesús, y nosotros, en vez de vivir en la alabanza, vivimos en la queja avanza, que en realidad, hacemos de la queja un culto, y evidentemente, que vamos a vivir, pateándonos las mandíbulas, siempre con esa cara de limón, de amargura, de hiel, ¿no?, todo está mal, no hay nada que me llene, no hay nada que me satisfaga, no hay, bueno, está bien, es naturaleza humana, por supuesto, entonces, allí tenemos la pulseada, entre el hombre viejo, que tira para abajo, y tira a qué, a todos, estos desórdenes, que tenemos, desde, desde que venimos al mundo, ¿no es cierto?, lo nuevo, que es el hombre en Cristo, eso es un pantallazo, así, muy, muy, muy general, entonces, bueno, esa docilidad, al Espíritu Santo, que es lo que nos pide, el Señor, no, está exento, de, por supuesto, de compromiso, con, con, como dice la palabra, ¿no?, es decir, quien dice que ama a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso, compromiso con Dios, compromiso con el hermano, compromiso con, con la iglesia, así que, bendito sea Dios, si tenemos la posibilidad de vivir mejor, bueno, aceptémoslo, y tratemos de, de caminar este camino, en Cristo, con Cristo, sí, una pregunta, ¿cómo, vivir la alegría, dentro de las dificultades, de la familia? Escucho bien, ¿cómo, vivir, la alegría, de Cristo, dentro, de las dificultades, de la familia? Dificultades, pueden ser varias, pero, vamos a decir, el marido, no quiere rezar, o reza poco, la, o la mujer, no quiere rezar, o los niños, no quieren rezar, dificultades, de comunicabilidad, dificultades, tener, simplemente, un rechazo, a la oración, tener una persona, dentro de la familia, que odia, o, rechaza, totalmente, el ámbito de Dios. Bueno, recién hablábamos, de alguna manera, del equilibrio, ¿no? las cosas llegan, a la familia, no por lo que uno dice, sino por lo que uno hace. Muchas veces, el padre exige oración, y no va a misa, exige oración, y digamos, no es ejemplo, no es espejo de Cristo, ¿no es cierto? La madre, digamos, por eso son desequilibrios, son casos extremos, la madre está todo el día, en la iglesia, la madre, descuida a sus hijos, por hacer oración, por estar todo el día, orando, y descuida sus deberes de Estado, por ejemplo, esto lo he visto muchas veces, y me lo han dicho, bueno, pero mi mamá, está todo el día en la iglesia, mi mamá, el lunes, porque viene el cura, el domingo, viene el cura a comer, el lunes, porque tiene el grupo de oración, el martes, porque tiene esto el miércoles, jueves, y claro, y llega el marido, y bueno, a ver, tiene que hacer los deberes con los hijos, es decir, lo primero que nos va a pedir cuentas a los laicos, a nosotros, ¿no es cierto? Son nuestros deberes de Estado, obviamente, y dentro de nuestros deberes de Estado, es, digamos, ser reflejo de Cristo, en la familia, es un deber de Estado, es una responsabilidad que tenemos, ante Dios, y todos los excesos, todos los excesos, no son de Dios, aquel que no quiere orar, o que tiene odio a la oración, o aquel que ora todo el día, y descuida sus deberes de Estado, haciendo algo bueno, orando todo el día, está descuidando, digamos, haciendo, digamos, algo que es de Dios, traducido en la familia, eso no es de Dios, porque descuida a sus hijos, y descuida a su marido, y después vienen las consecuencias, por supuesto que Satanás, en la habilidad que tiene, en la astucia que tiene, bueno, he visto esposas que me han dicho, bueno, yo ya, mis deberes de Estado, con respecto a la intimidad matrimonial, no, 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 yo soy de Cristo, pero señora, si usted no, no, no tiene, usted tiene un sacramento de matrimonio, si usted, digamos, está utilizando todo esto de Cristo, para huir de su marido, evidentemente, esto es una huida que está haciendo usted, entonces vamos a ver, dónde está el centro de la herida, ¿no? Por eso, esto es muy, muy complejo, la familia es extremadamente compleja, así como decía San Agustín, no puedo explicar la Santísima Trinidad, es como querer meter el mar en un hollito, bueno, más o menos la familia, es como querer poner el mar en un hollito, ¿no? Es, la familia, el matrimonio, la familia cristiana, es un misterio de Dios, es un misterio de Dios, entonces, como misterio, es un misterio de amor, por supuesto, pues es un misterio de amor, de Dios, ahora, si este misterio de amor, tiene desamor, bueno, hay que tratar de sanar, el desamor, ¿eh? ¿Con qué? Bueno, la llave del, de la solución del desamor, es el perdón, ¿eh? Perdonándose mutuamente, como dice la palabra, como nuestro padre Dios, nos perdonó en Cristo, es decir, que si hay oración, sea oración desde el corazón, sea una oración, no por compromiso, sino una oración desde el corazón, de que sea una bendición en la mesa, una bendición desde el corazón, ¿eh? Que, digamos, buscando, buscando transmitir, uno transmite lo que tiene adentro, no puede transmitir lo que dice nada más, ¿eh? Porque lo que dice tiene el bueno en la perdiza, ahora, lo que usted transmite, y si usted es espejo de Cristo, usted transmite a Cristo, ahora, si usted habla, habla, usted puede hablar, o sea, todos podemos hablar muy lindo de Cristo, pero si no se nos nota el Cristo que está adentro, podemos ser incluso grandes teólogos en la familia, y grandes predicadores, como decía un amigo, como el padre Gatica, que predica y no practica, entonces, la práctica, el ejemplo, es lo único, que llega a un hijo, ¿no? Ahora, si ese hijo tiene problemas, si ese hijo tiene dificultades, si hay hijos que odian la oración, que no quieren concurrir a la oración, bueno, a ver, está faltando autoridad en la cabeza de la familia, evidentemente, ¿no es cierto? Autoridad, ¿de qué tipo? Bueno, autoridad desde lo espiritual, como para, digamos, imponer con firmeza, pero con ejemplo, ¿eh? Es decir, vos haces esto porque yo lo hago, vos haces esto, yo soy tu padre, y te lo estoy pidiendo con amor, acercate, si no querés rezar, contribuí a la oración de la familia, es decir, ir envolviendo con amor, con amor, con amor, por eso, bueno, hay una máxima, ¿no? No hablar tanto, 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 tanto de Cristo, porque a veces la familia, más las familias convertidas, ¿no? Es como que se empachan de escuchar de Cristo, sino transmitir a Cristo, y después se habla tranquilo, después se habla tranquilo, y se puede hablar con tranquilidad, pero por ahí, cuando ocurre en familia recién convertida, que se habla tanto de Cristo, lo miran, y dicen, bueno, pero a ver, si hasta ayer estabas en otra, y ahora estás hablando tanto de qué pasó acá, digamos, tratar de que todo se vaya tamizando, en tiempo, en forma, que los demás también lo puedan, por eso el equilibrio, el equilibrio, la prudencia, vaya que son dones de Dios, ¿no? Sí, además, cuando los padres, ¿no? Decir muchas veces, o vivir esto, que son mensajeros de Dios, siempre, yo recuerdo de pequeñito que me decían, bueno, son la voluntad del padre, en la casa, son la voluntad de Dios, quieras, no quieras, te hablan, y a mí, esto recuerdo yo de las confesiones, de cuando era pequeño, el sacerdote dirá, si de verdad quieres escuchar a Dios, tienes que obedecer a los padres, si tú no obedeces a los padres, ¿cómo vas a obedecer a Dios? Entonces, Dios habla a través de tus padres, muchas veces, nosotros también como sacerdote, deberíamos decir más también, que los padres, sí, son, tienen su importancia, ahora, muchas veces, esto, no ocurre en la familia, a lo mejor, porque entre los padres, no hay felicidad, no hay alegría, la falta de la alegría, lleva a, una cosa que usted, estaba diciendo, ¿no? ¿qué pasa? ¿creen en este Cristo, o está muerto? Un Cristo funerario, convince, no va a convencer, un Cristo funeral, no convince, un Cristo alegre, sí convince, ¿por qué? Porque es, la alegría de Dios, la alegría que canta, a través de los pájaros, a través del sol, de todo, ahora, comunidad, o familia, esta alegría, dificultad, muchas veces, nosotros vemos, las verdaderas personas, que rezan, y dices, estas abuelas, que están con el osalio en la mano, pero sonríen siempre, sonríen, viene una catástrofe, y te dicen, tranquilo, todo va a ser bien, esto, ¿de dónde viene? Para mí, y se nos puede hablar, una pregunta, ¿por qué es tan difícil, bajar, de la mente, al corazón, la oración? Porque, creo que aquí, tienen dificultades, los padres, como no baja, de la mente, hace una oración, mental, impuesta, y no bajan, al corazón, los hijos, no conecta, con el Espíritu Santo, que él, manda la oración, se hace, pero sin, la gracia, sin la unción, entonces, se transforma, en una pelea, como una mitraliera, como llamo yo, Ave María, gracias plena, Dios te salve María, y entonces, ya, es como, una tortura, más que, ¿cuál es el problema? ¿de dónde, por qué no se baja, de la mente, al corazón? Y porque, si yo no estoy, enchufado, no puedo, no puedo, pretender, que mi hijo, esté enchufado, porque yo no le estoy, enseñando la conexión, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy, enseñando? Y le estoy, enseñando la ley, pero no el espíritu, de la ley, le estoy diciendo, hay que rezar, rezar es bueno, y sin duda, que rezar es bueno, para rezar, pero desde el corazón, ¿no? para enchufarse, ¿no? Este, la mente con el corazón. Bueno, siempre repetimos cita, porque realmente, son este, bueno, porque lo dice Dios, ¿no? Dice acá, en Efesios 4, dice, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos, los llevan a su propia destrucción. Dejen que su mente se haga más espiritual, es decir, para que tengan nueva vida, y revístanse del hombre nuevo, este es el enchufe, ¿eh? Me permito llamarlo, la FM Espíritu Santo, o sea, yo vivo en la AM del mundo, o en la FM Espíritu Santo, bien, y si no, cuando uno reza, ¿qué es lo primero que hace? Cierra los ojos, porque pues se va, es, es como cuando uno pide el Espíritu, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, uno cierra los ojos y mira hacia arriba, no mira hacia abajo, ¿eh? este, uno reza un Ave María, desde el corazón, y es difícil tener los ojos abiertos, ¿por qué? Porque se espiritualiza mi mente, o sea, se ancla mi mente, en el Espíritu de Dios, y el Espíritu que estoy invocando, el que tengo adentro, entonces me lleno de adentro, de afuera, de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, todos lados, y lo que transmito, ahora, si yo no estoy, en la FM Espíritu, que una gracia, tengo que pedirla, pues, si yo no me enchufo, a la FM Espíritu Santo, ¿qué ocurre? A ver, a rezar, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo, claro, si hay, hay personas, que han vivido, este, incluso el colegio de monjas, personas que ven al colegio de monjas, y que decían, no, yo no quiero ser maná con la iglesia, personas mayores ya, este, y otras familias que, a ver, el padre o la madre, le exige que, que, que recen, pero una exigencia, como la ley, que es una, una cosa, pero sin amor, sin amor, entonces, esa vacuidad, no sé, ese vacío que siente el hijo, decir, bueno, pero este me está, a mí me está exigiendo algo, que yo no veo, lo que tiene él, me está exigiendo, eh, que, que rece con amor, y él está, es decir, esto es una actitud, digamos, es un trabajo mental, un trabajo mental, eh, bueno, y qué me pide Dios, me pide abrirme, a la gracia, y para abrirme a la gracia, me está pidiendo, ser dócil, al Espíritu Santo, y para ser dócil, al Espíritu Santo, está conectado, al Espíritu Santo, y si no estoy enchufado, ¿no es cierto?, a la persona del Espíritu Santo, evidentemente, no lo puedo transmitir, ahora, si está enchufado, a la persona del Espíritu Santo, las abuelitas, bueno, yo soy un fruto, de la abuelita, que rezaba, rezaba todos los días, todos los días, y toda la noche, toda la noche, rezando en Rosario, y bueno, eso era una doquín, era una piedra, esta mañana, hablaba con una persona, que, este, en los terremotos, por ejemplo, en Chile, en un terremoto, se partió la piedra, de un altar, ¿no?, y tenía más de dos milímetros, de aceite, la piedra, pero nosotros somos más duros, que esa piedra, sin embargo, el aceite consagrado, entró a la piedra, ¿no?, este, ¿por qué?, porque la piedra, ya está preparada, desde adentro, desde el bautismo, para que entre, el aceite consagrado, y, digamos, haga presente, mi bautismo, entonces, bueno, rezar con amor, rezar con el corazón, pedir la gracia, ¿eh?, es lo mismo, que usted planteaba, ¿no?, cierto?, un ayuno, como dieta, y bueno, sí, entonces, estoy haciendo una dieta, pues yo quiero bajar de peso, no me quiero contar con Cristo, para un ayuno, pidiendo la gracia de ayunar, y en esto, bueno, yo no tengo ninguna, digamos, autoridad, como para opinar, pero evidentemente, que el ayuno, eh, desde Dios, es totalmente distinto, a una dieta, este, que me da una nutricionista, o un nutricion médico, ¿eh?, es totalmente distinto, ¿por qué?, y porque una me da comida humana, y la otra me da el pan de vida, es totalmente distinto, y me cambia, y me cambia, es lo que está pidiendo el Santo Padre, ¿no?, digamos, muchas gracias, y, la, interesante, porque, sí, el último punto, ¿no?, el Santo Padre nos dijo el domingo, animo a muchos, por esta situación, de pandemia mundial, para la paz en el mundo, al ayuno, oración, y penitencia, entonces, eh, sí, hay personas que, hacen, el ayuno, empieza a hacer el ayuno, se transforma en dieta, y después, los efectos son contrarios, porque no llega a la gracia, una pregunta me hace, que una persona dice, hay gente, cercana a mí, que han hecho el ayuno, pero, después del ayuno, de nuevo, volvieron a, a mirar la tele, la serie, la gula, eh, seguramente, sobre este punto, yo quisiera decir, que muchas personas, transforman la, el ayuno, que tiene una gracia, que es Jesús, que ayuna a mí, que es un proceso de, conversión, de pedir perdón, de ser humilde, se transforma poco a poco, si tú no, haces lo que Jesús, te dice, porque te lo dice, la conciencia, se transforma en una dieta, y de allí no viene más, ni la gracia, ni la transformación, porque no hay humildad, Jesús te dice, pide perdón a tu marido, y tú no lo haces, Jesús te dice, intensifica la relación, con tu hijo, más humilde, o con tu hija, o con tu mujer, y entonces no lo hace, se endurece el corazón, llega hasta el punto de, escuchó a una señora, marchó, echó de su casa, a su marido, lo echó de su casa, porque no le gustaba, ya, y dijo que no, que, pero qué humildad, al final, nos transmite el ayuno, si lo hacemos bien, esto no es ayuno, es más soberbia, porque el ayuno, deberíamos, ver nosotros, cada uno de nosotros, más humildad, más sencillez, más unidad en la familia, más aguante, más amar sin límite, más perdonar sin límite, entonces, si esto es el ayuno de Cristo, esto es Cristo vivo a mí, pero si no es así, es claro que lo estábamos llevando mal, mentalmente a lo mejor, pero no corazón, de aquí el problema, qué me ver esto también con la, el espíritu de soberbia, puede ser soberbia intelectual, o espiritual, he escuchado que son personas, que rezan rosarios, hacen novenas, cosas, pero, al final, no llega a ser, un corazón de alegría, en la familia, qué pasa en este corazón, hay una alegría, que es una alegría genuina, por ejemplo, personas que, he visto, que han, que rezan, y tienen una alegría, que uno nota, que es una alegría del espíritu, no una alegría de la mente, o una alegría, digamos, superficial, ¿eh? El chiste, puede producir un momento, de alegría, este, pero, no es la alegría, que brota del corazón, ¿no? Hay personas que, rezando, rosarios, están también, en un camino de perdón, o sea, un camino de conversión, pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? que el Señor le limpia la casa, como dice la palabra, y después vuelven al estado anterior, como, digamos, a ver, esto, yo ya lo hice, ya estoy bien, esto, bueno, ya, eh, antes rezaba más, ahora un poquito menos, y es como que en el campo, en el camino del espíritu, aquel que se detiene en el tercer escalón, no se queda en el tercer escalón, cuando se detiene, vuelve a la planta baja, es decir, que no es que después del tercer escalón, vuelva al cuarto escalón, quinto escalón, y va subiendo, sabe Cristo únicamente, ¿no es cierto?, como uno va subiendo, pero el detenerse en el camino del espíritu, para mí es letal, es algo que, que, que es, es sumamente, porque ahí nos llenamos de opresiones, de, de, no sé, nos llenamos del mundo, ¿no? Entonces, personas que, que no tienen ese equilibrio, por eso siempre hay que pedir la gracia del equilibrio, ¿no? eh, digamos, no de la alegría estúpida que da el mundo, sino de la alegría del corazón que brota a Cristo, ¿eh? Y cuando, y hay personas que, que uno nota que lo logran, pero, pero, ¿no es cierto?, aparece una tentación, y aparece la otra, que no, por ahí no son grandes, grandes tentaciones, visto, digamos, desde el mundo, la tentación de ver tres series de televisión, este, de, de estar todo el día pendiente de la información, a ver si este bicho, este virus salió de un laboratorio, o, o salió un animal, y acá, es decir, esas incursiones, cuando la casa está limpia, dice la palabra, ¿no es cierto?, el demonio vuelve con siete peores que él, ¿no? Entonces, esto es, como es que, es muy, muy, muy complejo, como que, la, lo que, lo que veo y siento como emociones, eh, no detenerme nunca, nunca, si no detenerme, lo decía la madre Teresa, ¿no? si no podés correr, trotar, no podés trotar, caminar, y si no podés caminar, usa bastón, pero, no te detengas nunca, es decir, el detenerse, en el camino, este, al Monte Carmelo, el detenernos, es letal, lo venimos para abajo, pero al subsuelo, por supuesto, que, el Señor nos va a rescatar, ¿no es cierto?, este, si pedimos la gracia, obviamente, siempre nos va a tirar una mano, siempre, 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 ahora, eh, la caída, es porque miramos más el mundo que Dios, y puede ser una caída estrepitosa, estrepitosa, estamos hablando de muerte de seres queridos, este, con, con esta pandemia, y, bueno, tratar de verlo, ¿dónde están?, ¿no es cierto?, no, qué desgracia, bueno, ya llegaron, ya voy a estar con ellos, cuando Dios lo decía, es decir, centrarnos en Cristo, salirnos de Cristo, es letal, siempre, esto es, o Cristo, o Satanás, y otros dicen, bueno, ¿es Cristo, Satanás o el mundo?, bueno, y el espíritu del mundo, ¿quién es? ¿es Cristo, Satanás? Entonces, o nos mantenemos en el camino de Jesús, o nos caemos al abismo de la tierra, eso, recuerdo las palabras del Santo Padre, que lo dijo varias veces, creo, y hace poco, le dicen, a los, los alpinistas, tienen este, dicho, ¿no?, en el subir, o en el subir la montaña, el arte no es no caer, es no permanecer caído, el fatal, para una persona, es quedarse muerto, quedarse allí, y decir que no valgo, que no soy bueno, que no soy, y no, entonces, aquí, no permanecer caído, y camina, te golpean, bueno, te ha golpeado, todo, te recibimos golpe en la vida, levántate, camina para arriba, porque este es el camino, por eso digo que siempre, cuando nos ilumina la conciencia, porque esto es un retiro, una, un santa misa, un rosario, nos ilumina la conciencia, un ayuno bien hecho, nos ayuno la conciencia, entonces, entramos en el zona de Dios, en cual tenemos cada uno, una respuesta grande, que Dios, dice, oye, cuidado, que van a venir siete más, cuidado, como vas a aprender a ser caído, y el Papa dijo, la cosa dice que estos demonios, ya que conocemos todos, de la gula, de la pereza, ya lo conocemos, ya, si lo has echado, pero el problema es el del diplomático, el que te sonríe, y te dice, sí, sí, pero por detrás, está pensando totalmente, esto es el peor, de la falsedad, la moneda falsa, por delante una persona, y por detrás, el que te aguanta, diciendo, sí, sí, pero no, no soy, entonces, allí es un demonio, dice el Papa, más grande, por desgracia entre la familia, que las personas, parece que están en paz, pero de hecho, es una guerra declarada, pero no manifestada, y de aquí creo que tenemos muchas familias, la historia nos dice, y la actual, son muchas familias, a lo mejor que van a la iglesia, parece una familia unida, parece una familia, pero cuando se llega a casa, es contrario, es una falsedad, ¿qué nos puede decir de esta alegría exterior, pero no interior? bueno, usted lo dijo, la coherencia, es de Cristo, usted no puede ser, distinto en la calle, que en su casa, si no es incoherente, no puede decir una cosa, y hacer otra, sí, es lo que pasa, muchas veces, entonces, cuando hay coherencia, se arreglan los problemas, en qué ámbito, en el ámbito de la comunicación, esta mujer que echó al marido de la casa, por ejemplo, tomando este ejemplo, bueno, ella tendrá su motivo, pero evidentemente, allí no había amor, cuando se pierde el amor, queda todo a nivel psíquico, lo que tengo que demostrar, una buena familia, lo que tengo que aparentar, lo que los demás quiero que, y no me doy cuenta, que al que realmente, tengo que responder, es a Jesús, que él sabe, cómo estoy yo por dentro, entonces, el flagelo de las familias, cuál es, la falta de comunicación, no hay comunicación, no, este, y bueno, la comunicación, si no fluye, como fluye el padre en el hijo, y este, y el espíritu santo, no es cierto, es decir, eso fluye permanentemente, la santísima trinidad, eso fluye, bueno, la familia tiene que intentar fluir, como fluye la santísima trinidad, en realidad, que está en nosotros, del bautismo, entonces, si no, bueno, y Satanás, qué va a hacer, bueno, lo dice la palabra, no, él es asesino de hombres, desde el principio, Juan 8, 44, no, porque no ha permanecido, en la verdad, bueno, porque en él no hay verdad, dice la palabra, de él brota la mentira, porque es un mentiroso, y padre de toda mentira, bien, yo les he dicho, la verdad de Cristo, y ustedes no me creen, ¿quién encontrará en mi falsedad? Y si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Bueno, entonces, donde no hay verdad, no está Cristo, no está Cristo, donde hay, digamos, simulación de familia, y, digamos, toda, todo un circo, para que los demás vean, que mi familia es perfecta, bueno, evidentemente, bueno, entonces, acá, ¿qué pasa? Cuando hay alegría genuina, no significa que no haya problema, ni no haya dificultades, porque si no, tampoco es alegría genuina, problemas hay en todos lados, y en toda la familia, y en todas las comunidades, y en todas las congregaciones, siempre hay problemas, ¿eh? ahora, si los problemas no se buscan solucionar, por lo menos se intentan solucionar en Cristo, y en la comunicación, y que el otro pueda abrirse, ¿no es cierto?, totalmente, para sacar ese, ese hálito de amargura que tiene adentro, pero tiene que haber alguien que lo contenga en Cristo, también, ¿eh? porque si no, evidentemente, se encuentran dos amargados, y bueno, van a ser amargados al cuadrado, que no es por dos, precisamente, entonces, una cosa es la alegría genuina, y otra es la alegría, digamos, la alegría superficial, una es alegría menta, y otra es alegría del corazón, la alegría mental, teniendo un mínimo discernimiento, uno se da cuenta, uno se da cuenta, pero la alegría del corazón, es la que llega, y a veces no necesariamente, tiene que sonreír, no, no, porque es alegría con gozo en el espíritu, van juntos, ¿eh? ¿por qué? porque la base, ¿cuál es? el espíritu santo, el espíritu de amor, o sea, el amor. Hay una pregunta, muchísimas gracias por la respuesta, hay una pregunta, ¿cómo mantener la alegría? Uno puede llegar, como sacerdote, como laico, como madre, como padre, llegar a tocar la alegría, FM, espíritu santo, lo toca, pero no consigue mantenerse conectado, entonces, yo creo que tenemos que aprender, como unas oraciones, ¿no? yaculatorias, o forma de rezar, dentro del trabajo, dentro de las actividades diarias, para, creo que son cosas interesantes, recuerdo ahora, el pellegrino ruso, Jesús, hijo de David, ten piedad de no mi pecador, o repetir la palabra, Jesús, 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 hasta que de aquí, baje en el corazón, no sé, pero dejo la palabra, al doctor Marcelo. mire, nosotros somos afines, como decía, este, hablamos, ven señor Jesús, y miramos para arriba, en realidad, la, eh, a ver, el, artesano, para sacarnos la alegría, es Satanás, con sus, este, distintos demonios, ¿no? ¿Cómo mantener esa alegría? ¿Cómo mantener esa comunicación? es un camino de conversión, donde, bueno, lo hemos hablado tantas veces, ¿no? No soy yo, es Cristo que ora en mí, entonces, Cristo ora en mí, ¿de dónde? ¿De arriba o de adentro? Y de arriba y de adentro, entonces, mantener vivo al Cristo que está en mí, o sea, tener, es decir, tener, permítame este término, ¿no? Tener conciencia diaria de bautizado, si uno pierde la conciencia diaria de bautizado, pierde la alegría, es un poco, ¿y cómo se hace? Y dejar que el espíritu ore en uno, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, ¿por qué estoy repitiendo Jesús? Estoy tomando un mate, digo, gracias, señor. Mira, el primer retiro que hice, había un sacerdote, que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño, ya fallecido, que decía, que decía, gracias, señor, ¿cómo estás? Gracias, señor, este, ¿de dónde vienes? Gracias, señor. Entonces me acerco y le digo, padre, dígame, esto es una muletilla suya, este, ¿por qué me dice? Claro, porque hay algunas personas que dicen, no sé si está claro, otra dice, este, en fin, muletillas, ¿no? No, dice, esto es, ganar alabanzas, es un reservorio de alabanza, me dice que tú tienes que tener, y gracias, señor, estoy alabando al señor, entonces, el gracias, señor, lo decía, no sé, por poner un número, mil veces por día, gracias, señor, gracias, señor, es decir, no desconectarse del señor, no desconectarse del señor, permanentemente, y me decía, Marcelo, porque el mundo te va a fagocitar, el mundo te come, entonces, gracias, señor, es una alabanza, Dios te salve, alabanza, María, bendita seas, es decir, tener boca en la mente y en el corazón, permanentemente, conciencia de bautizado, conciencia de católico, que es lo más grande que nos pudo haber pasado en la existencia, y darle gracias a Dios por eso, digamos, ser católico no es un accidente, una gracia de Dios, eso, para mí es eso, dejar que el espíritu ore en uno, entonces, a ver, si uno tiene que discernir algo, bueno, San Larrer Turtado, por ejemplo, decía, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué hago yo? Yo voy a hacer esto, bueno, vos vas a hacer eso, sí, fenómeno, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque, ¿qué haría yo en el lugar de Jesús? Y, si uno pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué haría yo en el lugar de Jesús? Y si me tienen en la cruz, y tengo poder para decirle a todos estos, me están matando, me están crucificando, bueno, acá se terminó todo, bueno, si Jesús hubiera hecho eso, nosotros no estaríamos aquí, nos regaló la eternidad, entonces, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Tengo un problema que no tiene solución, Dios tiene por lo menos 10 soluciones, Jesús tiene 10 soluciones, es la que yo quiero, no sé si es la que yo quiero, que me lleve un ser amado, no es la que yo quiero, pero me lo llevó, ¿y dónde está? Intercediendo por mí, entonces, mirar con los ojos de Cristo, hablar el lenguaje de Cristo, escuchar el lenguaje de Cristo, y bueno, en todo eso, de todo el mundo de los carismas, ¿no? Y obrar las obras de Cristo, ¿para qué? Para poner el sello de Cristo, entonces terminamos como San Pablo, no soy yo, es Cristo que ora en mí, que mora en mí, que ama en mí, que me aguanta a mí, es Cristo que me aguanta, que me quiere convertir, como esa piedra, piedra del altar, que somos más duros que esa piedra, y bueno, nos ablandamos, porque Cristo no, pero le damos permiso para eso, es la visibilidad del Espíritu. Muchísimas gracias, sí, y esto mantener siempre activo, muchas veces vemos los espíritus, los hijos, y dice, mi hija, pequeñita, viene con mucha rabia, con mucho rencor, y entonces, ¿y tú mamá qué haces? Pues me pongo a su nivel, me pongo así, rabiosa, y no, toda de ella, toda santa, toda pura, la Virgen María, la divina voluntad, renuncio al espíritu de rencor, me bendigo con el espíritu de amor, empieza a reírte, empieza a traer, tú que eres más adulto, más mamá, papá, tú, lo traes en el mundo de Dios, lo subes, y deja que estos espíritus, se aleje de la familia, tenemos este arte, tenemos que tener el arte de Jesús, y de la Virgen María, que sabe con el arte, enganchar, y alejar el rencor, la tristeza, toda la familia, viene un chico, de la escuela, tira una cosa, rompe una cosa, viene con rabia, y la madre, en lugar de regañar, puede decir, toda bella, toda santa, toda pura, renuncio al espíritu de violencia, y me bendigo con el espíritu de dulzura, y le da un abrazo al hijo, y en este momento, lucha contra el espíritu, te pones en lucha, pero alegre, una lucha serena, una lucha poderosa, y después, como dijo también, doctor Marcelo, esto me recuerdo, que también esta canción, de Jesús, cantar como Jesús cantaba, mirar como Jesús miraba, hablar como Jesús amaba, hablaba, amar como Jesús amaba, y entonces, te pones a cantar, y mientras cantas, piensa lo que dices, y el tu pensamiento va en Jesús, Jesús viene, es tan poderoso, tan fuerte, parece complicado, pero no es tan complicado, porque Dios es simple, y tiene, como dijo doctor Marcelo, diez soluciones al problema que tú tienes, el problema que salió, es porque Dios quiere tener, otras cosas mejores detrás, vamos a poner otra pregunta, si me permite, ¿cómo se puede motivar, a las familias, que vienen, viven en, impiedad, que a pesar de decirse creyentes, no se conmueve, ante la pasión de Cristo, ni siente dolor, de sus pecados, y su confesión es solo para, aligerar la conciencia, y la oración se hace, pero no hay cambio, bueno, el árbol se conoce por los frutos, si no hay cambio, evidentemente no hay conversión, y si no hay conversión, digamos, las confesiones, para quietar mi conciencia, nada más, es decir, el yo, está primero, Cristo está después, pero, el problema es que puedo llegar a convencerme, que lo estoy haciendo, como corresponde, corresponde, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber, alguien, el sacerdote, obviamente, como espejo de Cristo, que me haga ver, que, digamos, que la confesión, no es, este, digamos, una ducha con la ropa puesta, sino que me tengo que sacar la ropa, y, y dejar que, que el Señor me lave, pues con la ropa puesta, me lavo la ropa, pero la mugre la sigo teniendo, vienen a mi cabeza estas cosas, disculpen, ¿no? Pero, hay muchos que van y se confiesan, para, pero con la ropa puesta, y la mugre adentro sigue la misma mugre, y no hay cambio, no hay, no hay, no hay conversión, entonces, bueno, el árbol sigue siempre, seco, no da frutos, entonces, si el árbol no da frutos, no da fruto a la familia, no da fruto al padre, no da fruto a la madre, el problema es que hay muchos que son, son personas que, como decía recién, están convencidos que por ahí pasan, ¿no? Evidentemente que, bueno, esto es, es también todo el, el mundo de los carismas, ¿no? Porque el carisma del sacerdote, hay cientos de carismas, me refiero, no solo carisma de sanación, liberación, sino, una iglesia sin carismas, una iglesia sin espíritu santo, entonces, bueno, la conversión tiene, bueno, es el problema de detenerse, o seguir caminando, ¿no? Pero si alguien cree que está corriendo, y está detenido, alguien le tiene que decir, mira, estás detenido, esto no es una confesión, digamos, no es una confesión, si vos venías a hacer una confesión exprés, para sentirte bien, y la confesión, te cito siendo sacerdote, te cito en otro momento, para que la confesión sea una confesión, realmente, con, no sé, materia, materia de confesión, que, que tus pecados, que tengas el dolor, de haber cometido el pecado, que tengas, la contrición de corazón, que tengas ese, ese dolor, por haber hecho llorar a Dios, vos has hecho llorar a Cristo, o sea, que le llegue, que le entre por la cabeza, por lo menos, vos hiciste llorar, yo hiciste llorar a Cristo, si vos con tu pecado, hiciste llorar a Cristo, y te desconectaste de Cristo, entonces, esta confesión, tiene que ser una confesión, medulosa, que te deje algo, no que te deje una tranquilidad, para seguir haciendo lo mismo, bueno, camino de iglesia, y sacramento de reconciliación, fundamental, pero creo que muchas veces, mucha gente, que no sabe, y tampoco es fácil, confesarse, como tiene que confesarse, confesiones, no de tres horas, ni cuatro, pero confesiones, yendo al punto, de la confesión, y abriendo el corazón, una de las cosas que, porque no se llega, a este dolor de corazón, porque, este dolor, te pasa, a sentirte crucificado, con Cristo, cuando preguntó, por qué no duele, la pasión de Cristo, por qué no duele, la cruz de Cristo, yo creo que, porque el amigo, con la cabeza, exacto, aquí está, está allí crucificado, pobre, y como si fuera, un cuentito, no, no encuentro, es la realidad, más profunda, más honda, y más dura, y más sanadora, que existe, más sanadora, que existe, pero, si uno, no lo vive, el dolor, y pone su dolor, en Cristo, y que, el dolor, este, digamos, por los méritos, de la pasión de Cristo, no lo puede ofrecer, ese dolor, no tirarlo a la basura, pero es un camino, diario, minuto a minuto, estando en la actividad, que uno esté, como si fueran, y son, como si fueran, digamos, dos mundos en uno, pero que hay que hacerlos uno, el mundo que vivo, que camino, que es el mundo, que veo, que toco, pero ese mundo, tiene un final, porque yo mismo, tengo un final, pero mi espíritu es eterno, entonces, vivir, en el mundo, como dijo Jesús, como le dijo Jesús, ustedes, están en el mundo, ustedes no son del mundo, esa conciencia, de que no soy de acá, soy de allá, precisamente, vengo y vuelvo, ahora, me dieron esta oportunidad, para qué, y para volver lo menos sucio posible, entonces aprovecho la oportunidad, y no malgasto mi vida, porque hay mucha gente, que malgazca la vida, en amarguras, en conflictos, en ideologías, no, Cristo, no vino a sembrar una ideología, una forma de vida. Muchos, decía un cardenal, que muchos, no tienen experiencia, de una persona Jesús, tiene una, y ellos perciben, una, una ideología, pero no una persona, viva, con cual comunica, y era, es uno, de los cardenales, más importantes, que, ahora, es lleno del Espíritu Santo, y él dijo, yo era teólogo, estudiaba, y yo, no conocía, a personas Jesús, yo conocía, a la ideología, unas ideas, pero no me impactaba, porque no me afectaba, de aquí, creo que hay personas, que son de buena intención, la mayoría, seguro, y, donde creo, es un problema, puede ser, el problema, del espíritu, de racionalismo, o, vanidad, vanidad espiritual, puede ser, o, simplemente, has rechazado, etapas de tu vida, y de allí, se te bloqueó, el canal con tu vida, cuando tú dices, no, acepto, esta, cosa, si no lo acepto, al final, yo tengo, un problema, en la historia, de mi salvación, y esto, me puede bloquear, el canal, de relación con Dios, yo se recuerdo, esta mujer, que, no aceptó, que su papá, se divorció, de mamá, en la etapa, cuando él, y ella esperaba, un bebé, no aceptó, que pasó, el niño, salió mudo, tres años, no habló, hasta llegar, a esta conclusión, diciendo, que he hecho yo mal, porque no habla, mi niño, porque no aceptó, una cosa, cuando ella, aceptó, diciendo, papá, tiene su derecho, de divorciarse, de vivir su vida, yo tengo, que dejar a mi papá, lo amo, así como es, no soy como Dios, no tengo, que controlar, el espíritu de control, crea este stop, y cuando se ha liberado, en aquel momento, ella, empezó a sanarse, de su depresión, se casó, por la iglesia, se dio cuenta, que ella, dentro de ella, no había, Cristo, cuando el Cristo, se liberó, dentro de ella, empezó a ser feliz, alegre, empezó, el niño, estaba hablando, porque, la madre, a través de su, de presencia de Jesús, pues, la sanó, lo sanó, cuando fluye Jesús, en nosotros, cuando el espíritu de Dios, está fluyendo, en nosotros, cuando Jesús, domina en nosotros, la alegría, es grande, grande la familia, y puede transformar, nuestra familia, y no la resurrección, depende de cada uno, de nosotros, cuánto dejamos, que suple Jesús, ahora, yo aconsejo esto mucho, la podéis encontrar, en internet, la oración de, oración contra los, liberación de la, todo espíritu de soberbia, hay muchos testimonios, últimamente, un señor me dice, padre, la primera vez, me quejaba tanto, como dijo el Papa, el domingo, todas estas personas, que se quejan, que se quejan, se quejan de la escuela, se quejan de los vecinos, se quejan, pierden tiempo, Jesús, decía de otra forma, a Luisa Picareta, el que se queja, no tiene tiempo, para su salvación, es que te fijas mucho, en quejarte, pero pierdes tiempo, para tu gracia, no, y qué bonito, dijo Marcelo, cuando ese señor decía, gracias señor, gracias, gracias, qué bonito, acabar el día, con miles de gracias, y gracias, y gracias, no, poderoso, un capital de alabanza, un capital de alabanza, un capital de alabanza, qué bonito sería, que nuestros hijos, aprenda, este capital de alabanza, y que cante, yo sé familia, ya que están cantando, en la casa toda, bella, toda santa, toda pura, y una niña, de dos, tres añitos, se puso a rezar, con su hermano, de meses, muy pequeñito, de decir, renuncio al espíritu, de mentira, y la madre la escuchó, dijo, pero nadie se le dijo, se puso ahí, a rezar con la Virgen, diciendo, renuncio al espíritu, de mentira, me bendigo con el espíritu, la verdad, no quiero más mentira, no mentira, no, entonces, ella luchando, dos, tres añitos, luchando ya, con el espíritu, para que, esto es, la Virgen María, seguramente la acompañará, otra pregunta, me llega, es un poco más íntima, pero creo que va a ayudar, muchos matrimonios, la pregunta, la esposa que ya no está interesada, en tener intimidad sexual, con su esposo, y se siente como obligada, a complacerlo, para que no caiga en infidelidad, pero pierde la alegría, al ceder, cómo actuar en este caso, que si han perdido la alegría, de la intimidad, sí, bueno, hay que ver cuál es el factor, si el factor de la pérdida, de deseo, es pobreridad, hay que recurrir al perdón, por supuesto, si la pérdida del deseo, es, bueno, muchas veces, por la misma edad, porque, bueno, siente amor, pero no tiene deseo, entonces, es distinto, entonces, hay que ver la causa, que produce, o que produjo, esa, esa falta, de deseo, en la esposa, la comunión, del matrimonio, en la sexualidad, en la intimidad, son tres, ¿no? el marido, la esposa, y el señor, ¿eh? entonces, hacer algo, en contra de la voluntad, hacer algo, me refiero, tener intimidad, en contra de su propia voluntad, es ejercer violencia, porque está mintiéndose, a ella misma, que es una actitud, de falsedad, también, para hacerle bien, al otro, o sea, le está mintiendo, al marido, y si le está mintiendo, al marido, le está mintiendo, a Dios también, entonces, bueno, recién hablamos, de la comunicación, en la familia, ¿eh? Hablar con el esposo, ver, por qué se apagó, por eso, todo tiene etapas, en la vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la edad? ¿Cierto? No es lo mismo, si pasa los 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, obviamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es, cuál es la causa? Generalmente, hay una causa, de desamor, como todas las, las heridas de la vida, se producen, por falta de amor, ¿eh? O se ha ejercido, violencia, en contra del amor, ¿eh? Entonces, hablarlo, no precisamente, en la intimidad, complaciendo, este, y perdiendo la alegría, porque va perdiendo, que va perdiendo la conexión, con el Espíritu Santo, en realidad, y está, no sé qué término emplear, pero, digamos, no está, y una falta de respeto, al sacramento de matrimonio, una falta de respeto, no decir la verdad, mira, me está pasando esto, no sé qué me pasa, no sé qué, bueno, hablemoslo, hablemoslo, ¿eh? Esto hay que hablarlo, hay que comunicarlo, por otra parte, cada matrimonio, tiene su, sus códigos, su, su, intimidad, en esto no hay, digamos, no hay, no hay números, que tiene que ser esta vez, que tiene que ser, no, esto es, cada matrimonio tiene su intimidad, entonces, si eso se convierte, en una obligación, es como rezar, si a usted le, 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 le están, este, poniendo como ley, tenés que, y la, la primera reacción va a ser, a mí no me impongas nada, eh, hablame con amor, y si vos haces con amor, yo voy a seguir rezando, me refiero a los adolescentes, los niños, ¿no? eh, entonces, la imposición, en el matrimonio, es falta de comunicación, de un lado, o de otro, no sé si responde esto, pero hay que buscar la causa, y hablando, hablando. Sí, el diálogo, el diálogo, a todos los niveles, familiar, fundamental, yo creo que, también, muchas veces, no nos damos cuenta. Más en la intimidad, en la intimidad, esto tiene que, digamos, fluir el diálogo, posterior, el diálogo, o sea, si no se convierte en una tortura, como algo impuesto, para, digamos, y la excusa es, no, lo hago por, no, no, esto es un complemento, esto es un 50 y 50, si no nos sirve, hace daño, corroe, luego lo utiliza, Satanás, para destruir. Sí, importante que insistamos un poquitos también, la alegría entre mamá y papá, es alegría de los hijos, cuando no existe alegría entre mamá y papá, hay que pararse, porque al final van a ser otros fracasos, dos infelices van a generar dos infelices, porque, claro, sufrir una tortura a la noche, no puede estar alegre, por supuesto, y la nena, que se identifica con la mamá, va a decir, si esto es el matrimonio, bueno, mejor, no me caso, me junto, pruebo, porque por pasar lo que pasa mamá, entonces, no, no, esto, sin diálogo, el diálogo es la base, es la base, porque es la comunicación, es como la oración, ¿no es cierto?, es la comunicación con Dios, y la comunicación con Dios, si amás a Dios, y te comunicas con Él, y no te comunicas con tu hermano, y tu hermano más cercano es tu marido, y tu esposa, bueno, son mentirosos, lo dice la palabra, lo dice la palabra, entonces, no nos mintamos, porque mintiéndonos, mentimos, y transmitimos, no lo que Dios quiere que transmitamos, sino, transmitimos mentiras, inconscientemente, muchas veces. Sí, muchas veces, yo suelo animar a las personas, de aplicar muchas cosas de la Santa Misa, pueden ser introducidas en la familia, y deben ser introducidas en la familia, la señal de la cruz, con cual se empieza la misa, es una señal de la cruz, que puedes hacerlo cada vez que entra en tu casa, a lo mejor se va a poner el vídeo, y lo has visto, este vídeo, cuando se mira, hace la señal de la cruz, así se empieza la misa, así puede entrar en tu casa, después, perdón que he llegado tarde, así se empieza la misa, perdón, pedir perdón, después, gloria, hacer la señal de la cruz, que Dios te bendiga, la bendición, como recibimos de Dios, la bendición, cuando se va la mujer, la bendición, claro, y una de las experiencias muy fuertes, también, el Padre Nuestro, abrazado, a los esposos, exactamente como en la misa, pero esta vez, abrazado, y diciendo, te amo, todos los días de mi vida, un Padre Nuestro, abrazado, al día, cuánto bien hace, a los matrimonios, lo voy a llevar en práctica, voy a poner en práctica, no, no lo sabía eso, pero me encanta, porque es muy lindo, eso es muy, sí, esto me pasó, porque, estaba en un retiro, en México, y una señora, dice, qué bonito padre, yo me fui a casa, y decía, no soy yo, es Cristo que vive en mí, no soy yo, es Cristo que mira en mí, ruas, cantaba, ruas, llega a casa, y la señora, claro, soñando que la, el marido de la casa, ha limpiado la casa, que le esperaba con tacos, y con lo que sé, y claro, cuando llegó a casa, se encontró a quién, al marido borracho, entonces, le vino una palabrota, para decir, entonces, y en aquel momento, Jesús, Jesús, porque esto, me lo contó la señora, después, me dijo, en aquel momento, Jesús, dice, atención, lo que vas a decir, y si levantas esta mano, yo me marcho, y si te hablas, de otra manera, que no soy yo, yo me marcho, y se quedó así, entonces, le dijo, ahora, si es verdad, lo que hiciste en la iglesia, que yo soy, que canta en ti, yo que miro en ti, haces lo que yo te diga, entonces, ella se quedó como, me dijo, me quedé como, elegir entre mi voluntad, y la voluntad de Dios, ¿qué hago? y en aquel momento, le dices, yo necesito tus brazos, para abrazar, porque no soy, no eres tú, yo soy yo, que abrazo en ti, y mientras abrazas, puede cantar, como quieras, pero, entonces, ella se acercó al marido borracho, lo abrazó, pero claro, se daba cuenta, padre, no era yo, yo no era capaz, no lo abracé de años, porque me daba asco, lo abrazó, y mientras lo abrazaba, le estaba diciendo, padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea en esta familia, rezaba Jesús, sin ella, el padre nuestro, venga a nosotros tu reino, en esta familia, hágase tu voluntad, en esta familia, lo que está escrito en el cielo, que se cumpla en la tierra, ella dio, le dio Jesús una visión, diciendo, esto es la familia, unida, alegre, abrazado, danos el pan de cada día, perdona, como también nosotros perdonamos, y en aquel momento, Jesús le revela, tú no conoces a tu marido, tu marido, está mal, y él estuvo abusado, de pequeñito, y se con seis, siete anitos, tomó el alcohol, porque no sabía, que fue un abuso, tú no lo conoces, y no lo amas, pero, dentro de tus manos, está una persona enferma, a un enfermo, no se golpea, entonces, ella empezó a llorar, porque era la primera vez, que ella conoció a su marido, esta es mi voluntad, no la tuya, empezó a llorar, toda la noche, la señora, escuchó, líbranos del mal, mal de divorcio, mal de división, y lloró toda la noche, se levantó por la mañana, el marido, dijo, necesito hablar contigo, ayer Jesús me abrazó, y la señora, vinieron los dos, y me contaron, Jesús, padre, yo creía, pensaba que usted, va a venir a la familia, a bendecirnos, pero, fue Jesús, que usó mis manos, y mira que dice mi marido, que ayer me abrazó Jesús, es que usó mis manos, yo pensaba, que era la más católica, apostólica, romana, y era la más que criticaba, a mi marido, lo juzgaba, lo ponía en la cruz, y entonces, el marido dice, que he venido a confesarme, porque Jesús me dijo, no te haga más mal, yo quiero sanarte, yo, te amo, yo, tú estás puro a mis ojos, porque tú fuiste abusado, pero tú voluntad no la diste, tú, eres puro a mis ojos, tú no te castigues más, y no tomas más alcohol, porque te va a hacer daño, y tu cuerpo es mi cuerpo, en aquel momento, todo cambió, los dos se confesaron, una nueva vida, dejaremos a Jesús, hacer la alegría, de nuestra familia, depende, depende de cada uno, pero este ejemplo, me lo recuerdo muy bien, porque, porque, la señora estaba, bajo el shock, y el marido estaba, totalmente, arrepentido, una fuerza grande, y qué bonito, cuando usa, las manos del marido, la mujer, para sanar, qué bonito, cuando dejamos a Jesús, sanar en nosotros, de nuestra familia, tu, las manos del marido, como la leyenda, Dios, tu, cuña, 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 Gracias.